A continuación, Comunicación y Lenguaje, Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy María Eugenia San José y en esta oportunidad desarrollaré el tema Organización Lógica del texto Introducción, Desarrollo y Conclusión del área de Comunicación y Lenguaje de Sexto Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y sabón. Si no te encuentras en casa por alguna situación, haz uso de alcohol en gel. Muy bien, el día de hoy daremos inicio recordando ciertos temas que has visto durante tu estancia en la primaria y en una de ellas veremos sobre la concreción de textos. Esta es una forma de que tú puedas armar ciertos textos. En algún momento indicado te han dejado tal vez alguna investigación, algún trabajo para realizar y esto te lo han enseñado en algún momento. Pero recordemos entonces que debes tener clara la idea general para poder crear un texto. a quien va dirigido el mensaje, el formato y la estructura debe ser igual o debe ser en una forma ordenada, el título adecuado que se debe colocar a ese texto, el desarrollo de ideas que debe ser en orden y tener una idea por párrafo. Esto va a permitirnos que podamos crear esos textos. Pero el día de hoy veremos al respecto de la introducción, el desarrollo y la conclusión para que podamos ordenarnos. Bien, ¿qué es la introducción? La introducción nos dice acá que es la parte inicial de un texto. Suele expresar un resumen de lo que será explicado o desarrollado en el cuerpo de un texto. Este debe ser breve, este debe ser conciso. Quiere decir que a través de esta introducción tú vas a atrapar al lector, ¿verdad? Si es una investigación, vas a apoyarte en esto para poder dar inicio a tu texto. ¿Cuáles son las características? Debe ser breve, como en efecto ya les había dicho al inicio. Bueno, es sintético, explicativo, no debe ser repetitivo, se utiliza para captar la atención del lector y debe ser escrito en el mismo tono, registro y lenguaje, porque si no, no habría concordancia y entonces perderíamos el sentido de lo que es el tema que vamos a realizar. Luego veremos los elementos. Y los elementos, dice acá que es toda introducción, en toda introducción debes describir qué, qué, qué es. Entonces dice acá que debe ser una breve descripción del tema para que el lector sepa qué va a encontrar en el texto. También tenemos el por qué y para qué, es la razón, es la importancia que debe tener este tema y debe ser ya sea un tema definido, un fenómeno, un propósito y el alcance esperado que nosotros necesitamos de esta introducción. En el cómo, en el cómo, podemos ver también que es la metodología, son los métodos o las estrategias que utilizamos para poder realizar el tema. Eso sería con base a la introducción, pero ahora cómo hacemos esa introducción, porque a veces nos cuesta un poquito poder crearla. Muchas veces vemos que hay introducciones súper grandes y hay unas muy pequeñas. Pero, como estamos dando inicio a esto, vamos a ver cómo podemos realizarlo. Primero debemos seleccionar la información más relevante, es decir, lo más importante, la idea principal que tenga el texto completo, según la información que tú vayas a tener para ese texto. Y vamos a seleccionar lo más relevante, lo que más sobresale. Vamos a conocer toda la información y datos disponibles. No podemos hacer una introducción si no sabemos de qué se trata el texto. Para comenzar, veremos que en nuestro primer párrafo de la introducción, veremos una cita, una anécdota o una pregunta que capture la atención del lector. Y en ese aspecto puede ser, por ejemplo, ¿te gustan los gatos? Por ejemplo, ¿verdad? Esa sería una pregunta, ¿verdad? Que captura tu atención. Y si a ti te gustan los gatos, ¿qué quieres saber de qué se va a tratar el resto del texto? La descripción, explicación simple y concisa del tema tratar. Vas a describir, después de esa anécdota o de esa pregunta, vas a describir sobre lo que va a relacionarse a ese texto. Es relevante a la introducción. Antecedentes, el punto de partida. Al inicio dijimos que puede ser una anécdota, es un historial. Breire, ¿verdad? Luego están los objetivos, son las finalidades que va a perseguir el escrito, pero en este caso solo podemos tomar en cuenta algunos pocos. Las ideas encadenadas. Es un listado con los temas y subtemas sobre los que se va a tratar el tema. Pueden ser algunos, pues estos van de lo general a lo particular. Quiere decir que no necesariamente tienes que colocar todos los temas y todos los subtemas, porque para eso tienes un índice, ¿verdad? Vas a colocar algunos que resalten más. Luego vamos al desarrollo. El desarrollo, también llamado como cuerpo de ese texto, expone los temas anticipados en la introducción. Intenta llegar a los objetivos planteados. Es la parte central del tema y puede estar organizado en diferentes párrafos o capítulos, dependiendo de la extensión del texto. Quiere decir que nosotros vamos a colocarlo en bloques o en párrafos, ya sean pequeños o grandes, pero dependiendo del texto o de lo que vayamos a hablar, o de lo que queremos extender en este texto. ¿Cómo lo organizaremos? Vamos a organizarlo. Primero, tiene que ser una información que esté completamente clara. Si no está clara, entonces no vamos a tener una noción de un norte o una meta a dónde llegar. Ese es parte de los objetivos. Y que utilice títulos y subtítulos para poder separar y sea atractivo al lector. Primero, los párrafos no deben ser lo aconsejable o recomendable que no sean demasiado extensos para que no se torne aburrido. Deben hacer uso de viñetas. ¿Y cuáles son esas viñetas? Pueden ser puntos, pueden ser colores, pueden ser chequecitos, pueden ser incisos, números. Eso les va a ayudar bastante para poder ordenar. Luego, están las imágenes y gráficos. Estos nos pueden ayudar a poder ampliar una idea que tengamos. Y que esto nos va a facilitar o nos va a ayudar a facilitar la lectura. Luego viene la conclusión, que es la parte final del trabajo. Y debe ser clara y concreta. Esta no puede ser demasiado extensa tampoco. Pero en este caso tampoco debe ser repetitiva, al igual que la introducción. En esta parte se exponen los descubrimientos. Ya aquí ya finalizamos. Quiere decir que ya decimos a dónde llegamos, ¿verdad? Y dónde queríamos llegar. Pero resalta lo que descubrimos durante esta lectura. Luego marca el cierre y el final del estudio. Y determina la importancia y el aporte de la investigación o el trabajo que has realizado. Las palabras que lo identifican pueden ser, incluso tú las puedes utilizar para poder crear tu propia conclusión. Por tanto, por estas razones, de ahí que, podemos inferir que, correspondientemente, concluyo que, en consecuencia, lo cual muestra que, y consecutivamente. Con estas palabras tú puedes dar inicio a tu conclusión. Luego puedes concatenar o puedes unificar estas palabras con las siguientes. Si, por ejemplo, tenemos, en consecuencia esta, los gatos me gustan muchísimo, lo cual significa que, tenemos varias, variedad de gatos, puede ser, es solo un ejemplo. Pero dice acá, lo cual significa que, puede significar ahí, lo cual prueba que, lo cual implica que, como resultado, por esta razón, lo cual nos permite inferir que, lo cual nos permite inferir que, y lo cual apunta a la conclusión de que. Entonces, acá veremos un pequeño ejemplo de lo que podría ser una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, lo coloqué de un, en, en un solo bloque, para que podamos comprender. A veces nos pasa que, entre las carreras, a veces de hacer algún trabajo, ponemos la conclusión arriba y la introducción abajo, cosa que no debemos hacer. Por eso es que siempre, siempre, debemos colocar la introducción. ¿Qué decimos de la introducción? Bueno, que era un atrayente al lector. Acá, no, no me voy a detener a leerlo, pero, eh, quiero comentarles y lo coloqué en colores para poder ver el orden en el que debemos colocarlos en nuestro, en nuestros trabajos. Entonces, una introducción acá, eh, puede ser como este. Leeré este, por ser un poco más pequeño. En el presente trabajo, presentamos una revisión rápida sobre los últimos avances en los formatos de comunicación a través de Internet y su nueva conformación como medio de comunicación global. Esta introducción es pequeñísima. Hay documentos donde incluso pueden abarcar hasta tres, cuatro páginas estas introducciones, ¿verdad? Pero lo que interesa es poder atraer al lector. Luego, acá, tenemos en el párrafo dos. Introducción, párrafo uno, párrafo dos. Recordemos que el párrafo es una idea principal, es una conjunción de palabras, de oraciones que nos ayudarán para poder concretar una idea. Entonces, eh, acá nos dicen este primer párrafo, eh, al respecto de los avances del Internet, y aquí nos da ya una explicación. Pero, quiero que observemos esto, está con negría, está con numeraje, y esto nos hace una separación para hacerlo de forma ordenada. Luego está acá el párrafo tres, que sería otro párrafo donde nos está describiendo el desarrollo. Y también nos está hablando al respecto acá del Internet, que es, eh, al respecto de la investigación que se realizó acá. Y por último, tenemos entonces el párrafo cuatro, que es la conclusión. Y en este, eh, coloqué una de estas, una de estas palabras que mencioné acá, por estas razones. Estamos en un punto intermedio en la evolución del Internet. La conectividad permanente para muchos ya es una realidad, y la reducción de costos en los servicios. Así como el considerar Internet como un derecho humano. Lo cual prueba, acá tenemos otra palabrita, lo cual prueba, que la idea de la web 3.0 es una realidad. Quiere decir que nosotros podemos hacer uso de estas palabras para poder concretar nuestra conclusión. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de Aprendo en Casa? Bueno, hoy aprendimos al respecto de la introducción, desarrollo y conclusión. Esto te ayudará para toda tu vida, hasta la universidad, primero Dios. Porque así es la forma en que debes organizar tus trabajos, estés donde estés, te va a ayudar mucho. Comparte con un adulto lo aprendido, o con tus hermanos en casa, o con algún compañero que tengas comunicación. El 17 de agosto se celebra el Día de la Bandera. Y pues sí, como somos tan guatemaltecos, lo vamos a celebrar en casita, ¿verdad? Te recordamos, lávate las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Quédate en casa.